Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti, ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor, yo quiero que seas muy feliz, pero mírame Y la pala, pala, pala hacia arriba, eh Mano de cumbia barrio, con parte de vivo, la mantivo, dice Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti, ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor, yo quiero que seas muy feliz, pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás, mi amor por ti no murió, pero mírame una vez más no te niegué De nada vale ya, querer volver atrás, más lo nuestro ya terminó Palma, palma, palma hacia arriba, eh Cu-cu-cu-cu-ca Dale que llegamos dos peces Ese Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás, mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más, no te niegues De nada vale ya, querer volver atrás Más lo nuestro ya terminó Solo si es, ya sé que no vendrás Y mi alma se desangra dulcemente Y no, no quiero resignarme Porque sé Que en este mismo momento Tú le estás fingiendo amor Si yo sé que a él no lo querés Y reñegas cuando tienes que besarlo Porque a ti yo no estás más a mi lado Lo que más da Sé que tarde o temprano Tu corazón no mentirá Mientras tanto yo Aquí te esperaré Para poder devolverte tu alegría Y dice Sí que vas a llenar En cada despertar Trañarás mi calor Llorarás por mi amor Y la paz arriba Por la puerta Por la puerta Por la puerta Por el bloque Dice Mi café Se ha enfriado Una vez Y tu rostro Está en el rostro De la gente Por momentos Siento que me llamas Pero no Solo han sido Mis ganas De querer oír tu voz Si yo sé Que a él no lo querés Y reñegas cuando tienes que besarlo Por el capricho No estás más a mi lado Que más da Sé que tarde o temprano Tu corazón no mentirá Mientras tanto yo Aquí te esperaré Para poder devolverte tu alegría Y dice Sé que vas a llorar En cada despertar Trañarás mi calor Llorarás por mi amor Por la palma Palma Dale Palma 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 Muchísimas gracias Gente Nuevamente Palma Palma